¿Cuál es el cumpleaños? No, falta. Falta un año. ¿Cuál es el cumpleaños? ¿Cuál es el cumpleaños? No. ¿Cómo quiere? ¿Acá le dejo así? ¿O dónde? ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? ¿Rico? ¿Papa a la crema? Ah, ¿papa a la crema? ¿Puedo dejar acá? Gracias. ¿Para la salsita? ¿Alguien que le sirva o se maneja usted? No, manejaba. Si chocamos, te llamamos. ¿Ese qué es? Este es matándome a la pizza. ¿Ese es papá? ¡Firma!